Hola que tal coleccionistas y creadores de Arttoy, el día de hoy quiero presentarles mis últimas piezas elaboradas en papel maché, esta línea que se ha denominado Maché Art. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y Instagram. Vamos con el proceso. Bien pues realmente esta línea la estoy haciendo justamente con una base de papel maché. Recuerden que si quieren aprender a elaborar este tipo de estructuras y cómo se trabaja el papel maché, tengo una, las membresías del canal, desde la membresía más básica, desde un dólar pueden aprender a hacer lo que es el papel maché y las que son las membresías siguientes son de materiales ya más profesionales. Justamente con lo que hice estos tenis, ya es una resina flexible que puedes manipular y se puede quitar y poner exactamente de tus piezas. Así que bueno lo elabore de forma que fueran fáciles de poner, que pudiéramos tener esta posibilidad de manipular como los accesorios y ponérselos y quitárselos. Realmente pueden ver en el fondo que se ve todavía el periódico como lo pegué. Y ya lo que fue los aditamentos pues si realmente empezó con este lo que es este material ya más profesional que son las resinas. Ahí como pueden ver exactamente le puse un aluminio para que no se pegara en la cabeza el rostro porque ahí lo que vamos a hacer es que voy a crear una máscara, una máscara con esta resina flexible. Entonces bueno pues realmente este aquí te podemos ver que ya más o menos estaba terminado. Lo que hice fue ya que tenía el cuerpo completo fui adicionando nada más las partes que se van a notar más, que son como los relieves aquí de la chamarra, hacer lo que incluso lo más importante también es que estas manos para que fueran móviles realmente se las puse con un imán, entonces tuve esa técnica de imanes. Recuerden todo esto lo veo en las membresías de avanzados, así que esa es en la membresía de oro. Así que bueno si quieren ver puntualmente cómo se hacen vayan a las membresías del canal y pueden suscribirse mensualmente. Incluso pueden hacerlo solamente un solo mes y ya no pagar el que sigue, ver la clase y hasta ahí. Entonces bueno voy subiendo más material conforme voy avanzando y mientras más se vayan suscribiendo voy a subir más más técnicas. Y aquí podemos ver exactamente ya cómo está terminado esta pieza, ya está con sus colores. Aquí está en una versión monocromática pero las siguientes versiones van a ser bastante coloridas. Y pues conservamos justamente esta situación de que se muevan las manos y lo más importante ahora sí van a ver exactamente qué fue lo que hicimos abajo de esa máscara. También se gira lo que es el cuello y algo muy importante para mí fue que definí el estilo del pelo. Y abajo pues es un rostro que lo hicimos solamente con el lapicero, lo dibujamos, solamente fue pintado, ese no fue con relieve para que pudiéramos quitar y poner la máscara de una manera bastante sencilla. Así que bueno espero que les haya gustado este vídeo y le me gustaría que me pudieran seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en YouTube y también estoy en Facebook. Pueden adquirir también mis piezas en Mercado Libre como Estudio Lesant o Ricardo Lesant y también pueden adquirirlo desde mi perfil de Instagram o incluso en San Miguel Allende en una tienda, en una boutique, en Aurea Concept Boutique. Todos los datos en las tiendas también donde pueden ver conseguir esto los van a encontrar en mi Instagram y en mi blog personal ricardolesant.blogspotmx. Muchas gracias por ver este vídeo y déjenme en los comentarios cuáles son sus juguetes favoritos, cuáles son los dos diseños que he subido, les gusta más y qué les gustaría ver más adelante. Gracias y hasta la próxima.